Recién llegamos Es tarde, son como las 10 de la noche Estamos en Ezeiza Vía Mar del Plata La 6 ahorita de bus, ¿no? Terrible. Bueno, nos vamos para Brasil, específicamente a Natal No a Natal. Vi a Natal en realidad, pero a Pipa. Vamos a conocer Pipa La historia es esta. ¿Querés saber cómo llegar a Pipa? Bueno, nosotros también. De eso va este video de Morro del Destino. ¿Llegamos a Pipa? Dale, pero vamos a llegar juntos No tengo transfer, no tengo nada. Vamos a conseguirla Bueno, ya hicimos migraciones Ya quedamos libres Estoy poniendo una vuelta por el Free Shop El dólar está muy caro en la República Argentina, sepanlo Y la verdad que es inalcanzable, con respecto a lo que tiene que ver con precios Se hace muy complicado. No es conveniente, por lo menos en esta época donde el dólar es caro en la República Argentina Ninguna compra, por lo menos lo que estoy viendo en el Free Shop Perfumes, olvidate. Carísimo. Carísimo Qué triste Qué triste Qué lindo quería venir al Free Shop, por Dios Ahora llegáis Ahora llegáis y decimos a la sangre Bueno Bueno, vamos acá esperando Ya a punto de salir, fíjate La cola Nada, el tema va a ser el siguiente Va a ser Buenos Aires, Brasilia Tenemos una escala en Brasilia de un par de horas Y después seguimos rumbo a Natal Claro, cuando llegamos a Natal en realidad no tenemos transfer y no tenemos que ir a Pipa Así que ahí va a ser la situación Buscar el transfer para llegar a Pipa Y dónde te deja el transfer Tenemos una posada Vi las críticas Que estaban publicadas en TripAdvisor Dicen que es muy buena, pero vamos por parte ¿Vuelo a Brasilia? Dale, después conexión a Natal Conexión Brasilia Me acomodo la mochila Bueno El vuelo salió a la una de la mañana La conexión, había que agarrar la valija Y seguir el pasillo Y dejarla nuevamente en el mostrador Para despacharla rumbo a Natal Ahí atrás Lo acabamos de hacer Sencillo Muy sencillo el trámite Fácil Ahora A buscar el vuelo que nos lleva a Natal Les repito Venimos sin dormir Igual estuvo movidito Estuvo divertido Muy movido Pero vale la pena Vale la pena, vale la pena Rumbo a Natal Y después sí El cine final, Pipa Vamos para Pipa Vamos para Pipa El Mauro en destino Les repito Los repito Cuenta Nara Para Paén En L Jaco Con Moldo Con Bueno bien, ya agarramos las valijas Y seguimos Ya llegamos a Natal Ahora tenemos que buscar un transfer que nos lleve a Pipa La idea es, no venimos con transfer Vamos a salir de acá del aeropuerto Dicen que es fácil encontrar el tema del transfer Lo vamos a seguir y vamos a ver qué disponibilidad tiene también ¿Arriesgado venir sin transfer? Bueno, un poco esa es la idea Mostrar si se puede venir sin transfer Y ver qué puede llegar a pasar Dale, vamos Bueno, tal cual, nada Hicimos un par de metros nada más Y siguiendo los pasitos era cierto Están acá todos los transfer Ahora vamos a ver con cuál cerramos Para llegar hasta Pipa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos ya llegamos, nos acomodamos en la posada La verdad que bien, salimos a las 5 de la tarde de Mar del Plata Recién llegamos 1 y cuarto acá a la posada en Pipa Es la posada Catavento, después por ahí dejo algún link para mostrarle a la posada Para que sepan cuál es Piola, nada de otro mundo, pero está bien La idea un poco del video era mostrar una de las dudas que había Y que existe mucho dentro de los foros Que es cómo llegar de Natal a Pipa sin transfer Bueno, buscar el transfer, ver cuánto sale y tener la idea Vieron que es muy fácil, también la idea era un poco mostrar Cómo era la ruta para aquellos que tenían ganas de ver un poquito más Siempre se quiere ver un poquito más Más o menos el viaje calcularle hora y 20 Como para que tengas una idea Llegamos, nos instalamos y ahora a conocer Parte de Río Grande del Norte De este lugar tan lindo que es Pipa Y también por supuesto algunas tardes a conocer Antes de seguir por todo lo que tiene que ver con el nordeste brasileño Yo soy Mauro, esto es Mauro del Destino Suscribite, se piola, suscríbite La idea que necesitamos llegar en la cruzada de Roberto Carlos Imposible, pero con que ya lo buscamos Nos vemos en el próximo video